¿Cómo están todos? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Pues agradecerles una vez más acompañarnos este día de presentación de temas de salud, de nutrición y pues bueno, vamos a empezar con un tema pues muy importante que pues bueno, obviamente todos tenemos un riesgo de padecer algún problema de tipo ocular. Entonces vamos a dar este tema que es la primera vez que damos un tema relacionado con los ojos. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver lo que son los trastornos oculares degenerativos. Sabemos que hay muchas enfermedades, muchos trastornos relacionados con los ojos. Hay muchos, muchos. Y que muchas de estas enfermedades pueden ser de tipo degenerativo, pero vamos a hablar de los principales, de los más comunes, por decirlo así. Y que bueno, generalmente muchos de esos trastornos o estos trastornos más comunes nos pueden dar a cualquiera. Simplemente lo que tenemos que ayudar y prevenir precisamente es a que no, 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 o retardarlos incluso. Pues es, es, la prevención es importante. Entonces vamos a ver este tema. Bueno, en cuestión de los factores de riesgo precisamente de los trastornos degenerativos, aunque muchos de ellos, precisamente la mayor parte de ellos tienen que ver con edad, que es uno de los factores importantes de edad. Estamos hablando en algunas enfermedades por arriba de los 40, de los 50 años, ¿sí? Va generándose una, una, un mayor riesgo, va aumentando la, 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 el riesgo a desarrollarlos, ¿no? Por ejemplo, las cataratas o la degeneración macular, que son enfermedades propias también de la edad. Entonces, conforme uno va teniendo más edad, el riesgo va aumentando. Entonces, sí, la edad es un factor de riesgo, es un factor muy importante. También en algunas enfermedades puede acelerarse ese proceso degenerativo, como por ejemplo, en la, en la retinopatía diabética. Si vemos que una persona a temprana edad, una diabetes como, por ejemplo, tipo 1 o tipo 2, que se pueda generar de manera temprana, pues obviamente un, un mal cuidado precisamente de la diabetes puede generar un daño a nivel ocular, a generarse una retinopatía diabética de manera temprana. Entonces, sí es muy importante la edad para el desarrollo de enfermedades. También, pues bueno, muchas de las enfermedades que tienen que ver con, con los ojos, pues puede ser una complicación, por decirlo así, de otras enfermedades. Por ejemplo, la diabetes, como hablamos, la diabetes acelera los procesos degenerativos a nivel del ojo, llámese la retinopatía diabética, o puede ser glaucoma, un tipo de glaucoma especial en la retinopatía diabética, sí, este, o por ejemplo, algunos otros trastornos como desprendimiento de retina, que también tiene que ver con la diabetes. Entonces, la diabetes es un, 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 una enfermedad que, que degenera. Si no hay un control adecuado de este, de este padecimiento, va a degenerar a procesos oculares importantes, como los que ya hablé. También la hipertensión arterial es otro, otro factor. La hipertensión arterial genera precisamente que los vasos disminuyan su calibre, sí, por la presión arterial, y esto puede generar, por ejemplo, un menor riesgo, menor riesgo sanguíneo a nivel del ojo, y puede degenerar a procesos degenerativos, ¿no? Puede, precisamente, generar desprendimiento de retina, o puede generar algún proceso de glaucoma, ¿sí? Va acelerando estos procesos. Entonces, muchas personas que tienen este problema pueden degenerarlo y que, bueno, también se van sumando. Puede ser que la persona, aparte de ser hipertensia, sea diabética. Entonces, esto va generando problemas. También, por ejemplo, los procesos cardiovasculares mismos, por ejemplo, problemas de colesterol elevado, de triglicéridos elevados, esto va generando cambios precisamente en la función de la circulación, en la función circulatoria a nivel de los vasos. Y, obviamente, como en el ojo los vasos son mucho más pequeños, son mucho más delgados, pues esto puede generar alteraciones precisamente de la circulación a ese nivel y ser degenerativo. También, pues bueno, la genética, la herencia. Sabemos que si tenemos antecedentes, por ejemplo, de catarata, de glaucoma, pues a nivel familiar, pues esto puede también, podemos tener esa predisposición mucho mayor a este tipo de enfermedades, ¿no? También, pues bueno, el estrés, la tensión, puede generar también un factor de riesgo. Estos factores de riesgo a otras enfermedades, como la hipertensión, como la diabetes, y esto también va acelerando, pues estos procesos de tipo ocular. Entonces, hay muchos factores que pueden generar este problema. Otro tipo de factores, por ejemplo, pueden ser traumatismos propios a ese nivel, que pueden degenerar a procesos como, por ejemplo, catarata, ¿sí? O algún desprendimiento de retina, ¿sí? Que pueden degenerar o infecciones incluso también, infecciones locales agudas, que, pues bueno, si no son bien tratadas, pueden generar algún problema también a nivel ocular, y por volverse precisamente un proceso degenerativo, un proceso crónico, ¿sí? Y alterar precisamente la función de nuestro ojo. Entonces, hay muchos factores que pueden desarrollar. Y, pues bueno, vamos a hablar de cuatro principales enfermedades o trastornos a nivel del ojo. Uno de ellos es la degeneración macular relacionada con la edad. Esto, pues bueno, esto es algo normal. Con la edad se va degenerando la mácula. La mácula es una estructura que se encuentra, que es propia también dentro de la retina. Este, pues bueno, ayuda precisamente al detalle de la visión frontal. Entonces, muchas de estas enfermedades, muchas de estas, de las personas que van teniendo este problema, pues va a generar un problema de que se va a nublar o va a haber un oscurecimiento precisamente de la visión central. Empiezan aquí, por ejemplo, vemos en esta fotografía, en esta imagen, cómo hay diferentes etapas de la degeneración macular, ¿sí? Y vemos que una etapa, pues bueno, avanzada, vemos que ya no hay ninguna visión central, se va perdiendo la visión central. Entonces, la persona va perdiendo poco a poco la visión, ¿sí? Al principio, pues puede ser que no haya ningún cambio o no se dé cuenta porque es un problema gradual, pero vemos que la persona va teniendo precisamente problemas de la visión. Empieza a ver, pues con menos detalle, las imágenes, la parte central, ¿sí? Hasta que poco a poco va perdiendo la visión. Generalmente, pues bueno, la visión periférica, la que está alrededor, pues no hay ningún problema, sino es la visión central y es donde precisamente podemos ver que hay un daño a nivel macular, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que hay diferentes tipos de, pues de degeneración macular. Generalmente, hay un adelgazamiento de esta estructura de la mácula, que es la más común, que se llama seca, y que pues bueno, es la que va siendo muy gradual. Y la que es la húmeda, es cuando se va presentando precisamente una... Se van creando como nuevas, nuevos vasos a nivel de la mácula, pero esos vasos que se van creando nuevos, pues son muy delgaditos. Entonces, puede generarse, puede degenerarse de una manera mucho más rápida. Pero bueno, eso ya es, digamos, de los tipos de degeneración macular. Pero es algo normal dentro de esta enfermedad, la degeneración macular relacionada con edad. Esto es muy común a partir de los 60 años, es cuando se va, puede ir presentando este tipo de trastorno, ¿sí? Pero, pues bueno, puede haber un retraso, se puede retrasar el problema, y pues bueno, también se puede acelerar si hay algunas otras enfermedades previas, como por ejemplo, como ya vimos, la diabetes, o precisamente la hipertensión arterial, o alguna otra alteración que pueda generar esto, ¿sí? El otro problema es la retinopatía diabética. Como sabemos, la diabetes es algo muy común en México, ya hemos visto que es la segunda causa de muerte en México, y aquí vemos que es la primera causa de ceguera dentro de los países desarrollados. Esto, pues precisamente porque no hay un control adecuado, o algún tratamiento adecuado de la enfermedad. Es por eso que esta enfermedad de retinopatía diabética es una de las causas más comunes de ceguera, porque precisamente en estos países desarrollados no hay un control suficiente. Aquí, pues bueno, la diabetes, pues va generando un daño precisamente a nivel de los vasos, de los vasos sanguíneos en el ojo. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, en el ojo sano, pueden ver varios diferentes tipos de vasos, están las venas, las arterias, y esto es común. Pero precisamente en la retinopatía diabética, como va dañando precisamente los vasos sanguíneos, va adelgazando estos vasos sanguíneos, y va presentando como hemorragias a ese nivel. Esto genera problemas de circulación a nivel del ojo, esto genera precisamente daño a ese nivel, y va generando problemas de visión. Entonces, como respuesta precisamente al daño de los vasos, también el propio ojo va generando nuevos vasos, el problema es que estos nuevos vasos son muy delgaditos, se adelgaza mucho, y esto va generando más hemorragias a ese nivel, y va degenerando poco a poco la retina. Entonces, la retina es la parte sensible donde llega la luz, y podemos nosotros ver la imagen, y esta retina se va alterando, se va adelgazando, y esto precisamente va disminuyendo la circulación a ese nivel, debido a que no va a tener un control adecuado de la glucosa. Entonces, este es el problema que sucede en las personas con retinopatía diabética. Va generando una disminución en la visión, y aquí lo importante es que es un trastorno que se puede evitar, y esto se puede evitar, obviamente controlando los niveles de azúcar en sangre. Entonces, muchas de las personas que no tienen un buen control, pues es común que tengamos este, o tengan este tipo de problema, va empezando a disminuir la visión en la persona que está afectada. Entonces, este es otro problema importantísimo, la retinopatía diabética. El glaucoma, también el glaucoma, pues bueno, el glaucoma es una enfermedad en la cual va aumentando la presión en el globo ocular, dentro del globo ocular, ¿sí? Esto debido a que hay una falta de drenaje del líquido que se encuentra dentro del ojo, que se llama humor acuoso, ¿sí? Y esto va generando una pérdida progresiva. Aquí el problema del glaucoma es que, pues bueno, generalmente el ojo, pues tiene un líquido, ¿sí? Este líquido que se llama humor acuoso, que está dentro del ojo. El ojo es una forma de drenaje, ¿sí? Es base a la parte, digamos, anterior del ojo, que está entre la córnea y el iris. El iris es la parte de color de nuestros ojos. Y la córnea, pues es la parte más externa del ojo, ¿sí? La parte transparente, la parte anterior de nuestro ojo. Pues bueno, entre esas dos partes de nuestro ojo hay un drenaje, ¿sí? Es por donde va a drenar este humor. El problema del glaucoma es que se puede generar una obstrucción, precisamente, del drenaje y esto va generando una acumulación de ese líquido. Entonces, ese líquido al aumentar, ¿sí? Dentro del ojo va generando una presión, ¿sí? A la retina. Y esto va a generar, pues un daño, ¿sí? Y es lo que se le llama glaucoma. Aquí, pues precisamente es una forma progresiva. Generalmente también las personas no se dan cuenta cuando tienen glaucoma, ¿sí? Hasta que, pues bueno, de manera, pues gradual, va perdiendo la visión periférica. Esto es al contrario de la degeneración macular por la edad, ¿sí? En lugar de presentarse una degeneración de la parte central, una de la visión de la parte central, se va perdiendo la parte periférica. Es como si nosotros viéramos a través de un tubo, ¿sí? Así es como se ve, así es como ve una persona con glaucoma. Entonces, este, el problema del glaucoma es que sí puede generar una, una ceguera muy, muy importante, ¿no? Esto puede afectar a personas de todas las edades, pero especialmente en personas mayores de 60 años tienen más riesgo, ¿sí? Aquí, pues bueno, la velocidad precisamente de degeneración o de daño a nivel de la visión, pues también va dependiendo de otros factores, como ya vimos, ¿no? La diabetes, la hipertensión, también si tenemos en la genética, pues tenemos más riesgo. También el tipo de glaucoma, hay dos tipos de glaucoma, que es el de ángulo cerrado, que es el que genera un daño mucho más rápido, sin la cual, pues está completamente tapada la, digamos, el drenaje, ¿no? Y el de ángulo abierto, en la cual, pues sí está abierto el drenaje, pero se va pasando muy lentamente, o se va drenando muy lentamente el humor acuoso, este líquido. Entonces, el daño puede generarse debido a este tipo de glaucoma, ¿sí? Y pues bueno, el glaucoma generalmente no es una enfermedad que se pueda, digamos, como prevenir hasta cierto punto, ¿no? Pero sí podemos como detener o retrasar esa degeneración relacionada con la enfermedad, ¿no? Entonces, es importante que, pues, una revisión, si nosotros tenemos antecedentes familiares de glaucoma, pues sí es muy importante que nosotros, pues, vayamos precisamente al oculista o al oftalmólogo, precisamente para poder tratar esto, ¿no? Hay personas que muchas veces pueden tener una presión interna del ojo normal y pueden generar un daño, pueden desarrollar glaucoma. Hay personas que pueden tener incluso una presión alta, ¿sí? Y no generarlo. Entonces, va dependiendo de muchos factores en los cuales se pueda generar. Pero, pues bueno, es importante la revisión con el oftalmólogo para la prevención, ¿sí? Si es que tenemos, digamos, se pueda detectar, se pueda generar un tratamiento adecuado y, pues bueno, también podamos prevenir un daño mucho mayor precisamente a la retina, ¿sí? Para que no se degenere mucho más rápido y, pues, evitar, obviamente, la ceguera. Entonces, es importante ir al oftalmólogo. La catarata, pues bueno, también la catarata tiene que ver con una degeneración del cristalino. El cristalino es como un lente que se encuentra a la mitad del ojo, bueno, en la parte anterior del ojo, pero es la que nos permite precisamente enfocar, ¿sí? Enfocar la vista de lejos, de cerca. Este es un cristal, digamos, que puede aumentar su tamaño o adelgazarse, ¿sí? Y esta ayuda precisamente para que nosotros podamos ver de lejos. Nos podamos ver de cerca. Nos ayuda a enfocar. Pues precisamente en el problema de catarata, ¿sí? El daño se genera en esta estructura que se llama cristalino, que ustedes pueden ver. Este es el cristalino. Y precisamente el cristalino empieza a generar como una cicatrización, ¿sí? Entonces esto hace que se nuble la visión. ¿Sí? Entonces aquí, pues, bueno, es la primera causa de cegra en todo el mundo, en personas mayores de 40 años. Se genera, su tratamiento es muy fácil, es simplemente cambiar este cristalino por un lente intraocular. Generalmente genera, pues, una visión borrosa, puede ser una visión difusa o menos colorida. Muchas veces puede empezar la persona a ver los colores de una manera, pues, más, menos nítida, ¿sí? Puede ser la luz muy brillante muchas veces. Puede tener, por ejemplo, alteraciones como, por ejemplo, visión doble. ¿Sí? Empiezan a tener una serie de síntomas y signos que pueden generar precisamente, o pueden nos hacernos pensar que puede presentar un problema de catarata, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver en la fotografía de la persona la diferencia entre un ojo sano, ¿sí? Y un ojo con catarata. ¿Cómo podemos ver cómo se bloquea completamente el paso de la luz a través del ojo? Porque precisamente esa catarata está completamente, pues, ya está completa todo lo que es el cristalino, ¿no? Entonces, simplemente se cambia ese cristalino por un lente intraocular. Entonces, ese es el tratamiento, esta es cirugía. Puede ser prevenible hasta cierto punto, ¿sí? Obviamente, si nosotros también tenemos ese antecedente a nivel familiar, si tenemos presión alta, si tenemos diabetes o algún otro problema, podemos prevenirlo, ¿no? También, pues, bueno, se puede dar por problemas, por ejemplo, de traumatismos a nivel del ojo. Puede generarse un problema también de catarata. Pero, pues, bueno, es prevenible completamente. También es tratable de una manera fácil y es una de las enfermedades más comunes a nivel del ojo. Entonces, estos son los trastornos más comunes o de degeneración a nivel ocular. Y, pues, bueno, dentro de la nutrición, pues, sí hay muchos nutrientes, que nosotros podemos apoyarnos para poder prevenir muchas de estas enfermedades, ¿no? O poder retrasar esa degeneración. Si ya tenemos un problema degenerativo a nivel del ojo, pues, tenemos que evitar que se dañe más ese ojo, ¿no? Entonces, sí, la alimentación es fundamental. Nosotros necesitamos, pues, mejorar, precisamente, la alimentación. Necesitamos alimentos que contengan, precisamente, antioxidantes. Los antioxidantes, como ustedes saben, son nutrientes que pueden ayudarnos a reducir la oxidación, precisamente, en los tejidos, en las células. Y que, pues, bueno, esta oxidación son los que generalmente dañan los tejidos, ¿no? Entonces, en la alimentación, como, por ejemplo, el consumo de frutas, el consumo de verduras, que son, precisamente, donde se contienen la mayor cantidad de nutrientes antioxidantes, puede ser vitamina C, vitamina E, minerales como el zinc, los carotenoides, los flavonoides. Todo este tipo de antioxidantes son los que nos van a ayudar, precisamente, a detener el proceso degenerativo. En el caso de los nutrientes, por ejemplo, de los carotenoides, como son la luteína, como vemos en la imagen, y las ceajantinas, son, pues, bueno, nutrientes que se encuentran normalmente en nuestro ojo, y que, pues, bueno, son los que nos ayudan, precisamente, a prevenir la degeneración a nivel del ojo. Entonces, necesitamos, precisamente, los carotenoides. Los carotenoides, como sabemos, son los colores que le dan a las frutas y las verduras. Y que contienen, precisamente, estas frutas y verduras, una gran cantidad de estos carotenoides. Existen, pues, más de 600 carotenoides en las frutas y las verduras, pero muchos de ellos son, van a actuar, principalmente, en el ojo, y, precisamente, la luteína y las ceajantinas son las que nos van a ayudar. Antioxidantes, como la vitamina C, como la vitamina E, como el zinc, son, también, antioxidantes que necesitamos, que los encontramos en las frutas y las verduras, que los encontramos en muchos alimentos, como, por ejemplo, granos, que los encontramos, también, por ejemplo, en semillas, que son importantes, precisamente, para la prevención de estas enfermedades. Entonces, los antioxidantes son fundamentales. También, una dieta baja, con un índice bajo glucémico, esto, pues, bueno, personas que son diabéticas o que son prediabéticas, es muy importante, pues, mantener este tipo de dieta, una dieta con bajo índice glucémico. ¿Esto qué significa? Tener alimentos que no se absorban tan rápido, ¿sí? Que esos azúcares o esa glucosa que contienen los alimentos no se absorben tan rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen, precisamente, ese bajo índice glucémico, que tiene que ver con la absorción, con qué tan rápido se absorbe un alimento que contiene carbohidratos. Entonces, los alimentos que contienen bajo índice glucémico, pues, son alimentos que contienen, pues, carbohidratos complejos, que son alimentos, por ejemplo, como son los cereales, cereales integrales o granos enteros, tienen, precisamente, carbohidratos que se van a absorber de una manera muy lenta, ¿sí? Entonces, es importante. También, pues, alimentos que contengan fibra. Entonces, en muchos de estos alimentos, la fibra, lo que ayuda, precisamente, es a que estos azúcares, estos carbohidratos, no se absorban tan rápidamente, se absorben de una manera lenta. Entonces, esas son las dietas con bajo índice glucémico. Por ejemplo, las frutas, las frutas, precisamente, tienen azúcares simples, pero, gracias a la fibra que contienen, pues, hacen que estos carbohidratos no se absorban tan rápido, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre recomendamos comer las frutas y no tomarlas. ¿Esto qué significa? No consumir jugos, ¿no? Porque, aunque, pues, bueno, hasta cierto punto, el jugo, pues, sí puede contener vitaminas, puede contener esos minerales, pero al no contener la fibra que viene de la fruta, pues, esto hace que esos azúcares simples, como la fructosa, se puedan absorber con mucho más rapidez. Entonces, es muy importante también saber esto, porque mucha gente a veces se consume su litro de jugo de naranja, ¿no? Y cree que por consumir jugo de naranja, pues, está siendo saludable. Y, pues, hasta cierto punto, no, pues, por lo mismo. El jugo no tiene fibra. Entonces, es comer las frutas y no tomarlas. Y, pues, bueno, las grasas saludables como son los omega-3, también dentro de la dieta, pues, ayuda también a reducir bastante este tipo de enfermedades degenerativas a nivel del ojo. Sabemos que los omega-3 tienen una función antioxidante. También tiene una función antiinflamatoria. Entonces, muchas de estas enfermedades, por el aumento de la oxidación a ese nivel, pues, generan procesos inflamatorios a ese nivel. Entonces, los omega-3 tienen una acción que van a ayudar a reducir la inflamación. Y también, pues, bueno, al tener un efecto también como anticoagulante o de mejorar la circulación a nivel cardiovascular, pues, bueno, eso también favorece una mejor circulación a ese nivel, a nivel del ojo. Entonces, estas grasas saludables como omega-3 y, obviamente, un equilibrio con los omega-6, pues, van a ayudar a que, pues, bueno, también la salud del ojo, pues, bueno, sea buena, ¿no? Entonces, una nutrición adecuada, mejorar nuestra alimentación, el control también de la presión arterial, el control de la diabetes, pues, va a ayudar a reducir, pues, esto. También, pues, bueno, trastorno, también como problemas de tabaquismo, de alcoholismo, pues, bueno, también el reducir el consumo de alcohol y de tabaco, pues, también va a ayudar a reducir, pues, el riesgo de padecer este tipo de enfermedades degenerativas, porque, precisamente, se ha visto que el tabaco y el alcohol aumentan el riesgo, ¿no? Entonces, en conjunto del de la nutrición, de hacer cambios en el estilo de vida, de la actividad física, que también ayuda bastante el ejercicio, pues, mejora muchas condiciones a nivel corporal, también a nivel del ojo, pues, bueno, sí es importante mantener esta esta combinación de nutrición, cambios en el estilo de vida, de hacer actividad física, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que puede ayudarnos para esto. Y dentro del apoyo de Neolife, pues, bueno, tenemos diversos productos que nos pueden ayudar. Obviamente, empezando con la fórmula 4, tenemos un complemento multivitamínico, precisamente, contiene una serie de vitaminas, de minerales, que van a ayudar, precisamente, apoyando a la nutrición ocular, ¿sí? Sabemos que, pues, mejorando la función celular, mejorar la membrana, el que puedan ingresar de manera eficiente los nutrientes, pues, bueno, va a ayudar, precisamente, que las células trabajen de una manera más eficiente, de una manera adecuada, y, pues, hagan la función que deben de tener, ¿no? Entonces, la fórmula 4, al contener los concentrados de trinen de trigo, arroz y soya, pues, bueno, va a ayudar a ese beneficio a nivel celular, a nivel de membrana, y, pues, bueno, un sobrediario de fórmula 4+, puede ayudarnos, ¿no? Entonces, fórmula 4+, como base, o trinen como base, dentro de la nutrición, dentro de los complementos que podemos nosotros iniciar, ¿sí? Para mejorar esta parte de la salud. Phytodefense. Obviamente, estamos hablando de enfermedades degenerativas, enfermedades que pueden lesionar, que pueden dañar. Entonces, necesitamos, precisamente, una combinación de antioxidantes, que podamos nosotros, pues, sí están los carotenoides, ¿sí? Pero, pues, también necesitamos otro tipo de antioxidantes que puedan tener una protección mucho más integral, mucho más completa. Y aquí, Phytodefense, pues, es uno de los productos, pues, estrella en esa parte, porque es uno de los complementos, pues, más, más completos dentro de Neolife. Al tener tres complementos en uno, carotenoidecomplex, falenoidecomplex y crucíferos plus, pues, nos va a ayudar a generar una protección general mucho más completa. Y, pues, si nosotros podemos, por ejemplo, evitar el daño oxidativo hasta en un 44%, pues, bueno, pues, eso, pues, es muy favorable, pues, para el riesgo que tenemos de degeneración macular, ¿no? O, por ejemplo, si tenemos algún riesgo de catarata, algún riesgo de glaucoma, pues, bueno, retrasarlo o prevenir el daño, pues, con Phytodefense es suficiente. Phytodefense, con un sobre diario, nos está ofreciendo aproximadamente lo que nos ofrecería seis porciones de frutas y verduras, ¿sí? Y, como sabemos, en la dieta del ser humano hay una reducción en el consumo de frutas y verduras. Y, obviamente, al reducirse el consumo de frutas y verduras, pues, no estamos obteniendo cantidades suficientes de antioxidantes. Por lo tanto, pues, sí, nuestra oxidación diaria, pues, puede estar muy aumentada, ¿sí? Entonces, tenemos que compensarla con el consumo, sí, de frutas y verduras, ¿sí? Y si no logramos, pues, obviamente, tener las cantidades suficientes de este tipo de nutrientes a través de la alimentación, pues, bueno, Phytodefense es un buen producto que nos puede ayudar, precisamente, a completar, a, precisamente, a tener o garantizar, precisamente, el aporte de estos nutrientes antioxidantes que requerimos y, con ello, pues, reducir ese daño oxidativo que podemos tener, ¿no? Es un sobre diario. Y, pues, bueno, como ya hablamos, dentro de la nutrición, un equilibrio de omega 3 puede ayudar a reducir, de manera importante, precisamente, muchas de estas enfermedades degenerativas, ¿sí? O retrasarlo. Entonces, si nosotros manejamos la inflamación y manejamos la oxidación, pues, nosotros podemos retrasar muchas de estas enfermedades. Si mejoramos la circulación, pues, también. Omega 3 Salmonoi Plus, al contener, pues, estos omega 3, aproximadamente, es un gramo por las tres cápsulas que necesitamos diaria, este, pues, nos va a ayudar, precisamente, a reducir o a prevenir la degeneración. Entonces, es un complemento que necesitamos todos, que necesitamos todos los días. Si nosotros no cubrimos esas necesidades diarias de omega 3, pues, obviamente, el proceso inflamatorio, pues, va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, si nosotros estamos consumiendo en mayor cantidad, pues, alimentos que favorecen más los procesos inflamatorios, como son los omega 6, que generalmente lo obtenemos en cereales que no son integrales. Estamos consumiendo muchas harinas blancas, ¿sí? Mucho pan blanco. Esto, pues, bueno, va a aumentar los niveles de omega 6. Entonces, el proceso proinflamatorio se va a dar y el daño, precisamente, a nivel ocular, pues, va a ser mucho mayor. Entonces, omega 3 es Salmon Oil Plus es un complemento que nos ofrece un gramo por tres cápsulas al día, ¿sí? Se pueden aumentar las dosis de omega 3, pueden incluso aumentarse hasta dos gramos. Esto equivaldría a seis cápsulas al día. Esto, pues, bueno, para ayudar a la prevención y el daño a nivel del lobo. Y, obviamente, pues, tenemos otro complemento muy importante que, pues, bueno, está como a la par del phytodefense. El 3 es un complemento que también tiene superfrutas. Estamos hablando de valla de acá y contiene granada, contiene sauce, contiene té verde, también contiene lo que son arándanos, contiene lo que son precisamente, este, uvas. Entonces, esta mezcla de superfrutas, pues, va a ayudar a la prevención, precisamente, o al apoyo de este tipo de enfermedades y, obviamente, a la reducción de la oxidación. Donde se requiere una protección en las partes líquidas del cuerpo, por ejemplo, la sangre. Entonces, este puede ayudar bastante a nivel cardiovascular. Entonces, en la parte de la circulación del ojo, puede ayudarnos este complemento nutricional que se llama TRE. Entonces, el TRE se toman 30 mililitros, pueden ser una o dos veces al día, ¿sí? Y vamos a tener una, pues, una protección también muy, muy importante, ¿sí? A este nivel, también tiene una acción antiinflamatoria natural, nos ayuda precisamente a la salud cardiovascular, una acción como ya hablamos, antioxidante inmunológica, aumenta el sistema inmunológico. Entonces, es otro complemento que puede ayudar. para mejorar precisamente la salud, especialmente a la salud ocular. Pues bueno, estos son algunos de los complementos que nosotros podemos utilizar, que podemos recomendar precisamente para problemas o trastornos oculares. Obviamente, existen otros complementos que tenemos dentro de Neolife, está la vitamina E+, ¿sí? Tenemos precisamente el zinc helado, tenemos la vitamina C, en el caso del Super C o lo que es el Old C. Entonces, tenemos una serie de complementos antioxidantes que pueden ayudarnos precisamente en este tipo de problemas oculares. Pero bueno, estamos buscando complementos que puedan facilitar también la subtoma, por ejemplo, en el caso del Phytodefensa, al venir en sobre, pues es mucho más fácil llevarlo. En el caso del TRE, pues es un complemento líquido que también es como una alternativa también al Phytodefensa. Hay personas que no pueden pasar las tabletas, las cápsulas y necesitamos un complemento antioxidante que pueda ayudarnos a prevenir esto. Entonces, TRE es otro de los complementos que puede ayudarnos a esto, ¿no? Sumado al Omega y a la Fórmula 4.